Yo sé lo que se sufre cuando nadie te escucha, cuando nadie te abraza después de una violación. Yo este secreto lo guardé 30 años y vivía enferma, tuve intentos de suicidio, no pude terminar el colegio, no podía tener pareja, no podía tener una familia. Era un desastre, un desastre. Estaba enojada, estaba enojada con el hombre. Y después del libro soy un antes y un después. Y lo que quiero ayudar es ayudar, ayudar, ayudar y ayudar lo que no hicieron conmigo. Obviamente que este es un disparador, Norma tiene una vocación de servicio muy grande, no se publicita porque justamente la humildad de ella de no querer publicitar lo que está haciendo, pero ella ya viene ayudando de hace mucho a niñas, a jóvenes que han pasado por la misma situación traumática que ella y que en definitiva hoy necesita algún tipo de contención, por eso la estamos ayudando para crear una fundación y detrás de esa fundación ver la posibilidad de su sueño, que es tener una residencia en donde poder contener desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista espiritual a estas personas que sufren lo que ella sufrió y darle una esperanza de vida.